A lo que hacíamos los de la Atlético cuando perdimos en Lisboa, en aquella final tan desastrosa del Cholo, y decíamos, no, es que ha sido culpa de... Claro, ha sido... porque es que... no. Como bien ha dicho Marta, hay una constitución que se ha aplicado y el Partido Popular tuvo mucho tiempo para evitar lo que se estaba pasando. Es más, se veía venir que se iba a pasar y a última hora la incongruencia está a la siguiente. Si el Partido Socialista es incongruente cuando tiene que defender unos presupuestos que ha criticado, entonces ahora el PP va a evitar que haya penaltis para que el partido no se juegue. O sea, totalmente más incongruente todavía porque, dice Andrea Levy, y además lo dice de una forma fina, vamos a ver si hay alguna enmienda. como dando por el hecho que ella no conoce ni los presupuestos ni son de su partido y que supuestamente alguien va a poner algún tipo de zangadilla. Yo creo que es muy incongruente por los dos partidos, pero sin embargo yo creo que el Partido Popular de alguna forma está recibiendo parte de una estrategia bastante errónea, que era dejar pasar, pasar, pasar todo, hasta que el momento es que, claro, las mayorías, no estamos en un sistema presidencialista, sino en un sistema parlamentario, donde hay mayorías parlamentarias que te echan o te ponen en el poder. Y eso se lo pueden decir Adolfo Suárez o pueden decir otra gente que en su día ha estado en esa tesitura. Y yo creo que alguien le debió aconsejar mal a Rajoy, alguien le debió decir a Rajoy, tú no te preocupes que tú eres como Fernando VII, que cuando tú vuelvas la gente dirá, majestad, aquí los que se vanaglorian de no leer, no pensar y no decir nada. Y al final, y al final del todo, todos los que estaban alrededor de Fernando VII, empezando por el PNV, que se ha hecho aquí, que ha cogido las alforjas, el dinero ha dicho, chao, traerí que te vi. Y se ha ido. Y en esa están todos porque el PNV lo que ha hecho, pues también es bastante coherente, porque vamos a ver, cómo es el PNV que se han presentado en las elecciones en el País Vasco frente a Bildu, para que le digan que es el salvador del PP y el salvador de todo lo que ha sido Mariano Rajoy. Es que el PNV, que ganó las últimas elecciones, no olvidemos, con tanta diferencia como parecía, con esa situación podría ser que no fuera el Endacari un miembro del PNV. Entonces el PNV ha jugado su carta, el Partido Popular, yo creo que el Partido Socialista, Pedro Sánchez también, del quien se dijo de todo, pero también ha demostrado que cuando una persona cree en sí misma, aunque esté equivocada, al final hay un grupo de gente que de alguna forma chantajea a la nación, se está diciendo que hay una nación, una intelequia española por un lado y otro grupo de gente por otro lado que chantajea a esa gente. Pero si somos sinceros, desde Arias Navarro hasta ahora, todo eso forma parte del juego político que hay en España. No hay que ser muy listo para saber eso y todos sabemos perfectamente que quien ha concedido la mayoría, la mayoría de los acuerdos para el autogobierno que tiene Cataluña ha sido el Partido Popular. Pero si no te lo niego, si estoy acusándolos. No, 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 digo porque algunas de estas personas del Partido Popular también tienen ese argumento de una gente que fagocita, que nos explota, que nos traicionan, que no sé qué. Y ellos que se dejan, claro. Y sin embargo, cuando el Partido Popular a nivel interno ha tenido la posibilidad en Cataluña de poner a gente de su cuerda al frente, han elegido como delegado de gobierno al señor que viene de unío. O sea, que yo no... Todo eso es para los niños, porque ya la gente no es tan tonta en España y la gente ya sabe de qué va todo esto y no se cree ya de que Cristiano Ronaldo no quiere al Madrid y juega al Madrid porque le paga. Punto. Y esto es igual. Entonces, aquí no hay que creer que hay gente que Messi es fiel al Barça. No, no. Es que ya hemos visto eso durante 40, 50 años y podemos irnos a Godoy si quiere. Yo además... No sé. Pero en el caso de Cataluña, por ejemplo, el apoyo social, el apoyo social que tienen ciertas ideas independentistas ha sufrido un auge exponencial, también porque la dejación de funciones por parte del Estado o esa nación kantiana que tú llamas... No, kantiana no. Bueno, es evidente... Acá han dejado la incoherencia... No, no. Pero aquí hay una cosa que es fundamental, que es la falta de relato político. Porque no es decir, meto la cárcel a todos. Hay que hacer un relato, hay que combatir eso. Es como cuando los chicos que se van al DAEX, entonces dice la delegada del gobierno que no salga nadie a la calle porque, claro, como hay... No, no. Hay que ir, hay que enfrentar a esa gente ideológicamente con dialéctica y no decir que nadie salga a la calle porque entonces no es una solución. O decir, vamos a detener a todo el mundo, vamos a hablar todo el día del 155... Entonces, lo que haces es dar argumento a quién tiene esa... Es decir, cuál es el planteamiento que tú tienes para que esas personas que no quieren ser españolas o quieren romper la nación española, sean parte de ese proyecto o sigan siendo parte de ese proyecto. Tienes que tener algún tipo de... Sí, pero después de 30 años... Lo que pasa es que aplicar la legalidad, como se ha visto, no le ha sido suficiente a Andrea Levy y a los demás para llegar a los penaltis. No ha sido suficiente porque... Que no han llegado ni siquiera al córner. No, no ha sido suficiente porque... Es la mejor carta que tiene. Primero porque es una persona preparada. No estoy de acuerdo. Primero porque es una persona preparada y segundo porque es una persona que públicamente es un putiflé, es un señor que ha hecho un activismo en favor del unionismo y no solamente eso, es alguien que sí ha hecho el relato que yo decía antes de la confrontación dialéctica con el independentismo. Ha hecho un libro con una serie de personas explicando las razones y en un momento en que el gobierno español tenía el Centro Internacional de Prensa y no ha hecho ningún tipo de rueda de prensa para contrarrestar ni El Guardian, ni Lemón, ni ninguno de estos... Pero eso fue un error de Moncloa. No, 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 no es un error, es parte de la película. Sí, 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 pero es un error de Moncloa. Claro, pero... Directamente, no del Ministerio de Exteriores. Pero Josep Borrell, a través de su activismo político con Sociedad Cívica Catalana, aquella manifestación tan importante, es la que ha hecho que la prensa, digamos, internacional, la opinión pública internacional, tuviera una visión, digamos, alternativa y también seria a través de una persona como Borrell. Si yo fuera el actual presidente, por supuesto que tendría a Borrell como ficha para explicar a nivel internacional las cosas que no se han explicado y por lo menos para dar la imagen de lo que se está haciendo ahora no era un paripé, sino que vamos en serio. Yo creo que Borrell allí cumple la faceta. Y yo también pondría también entre los ministrables a Ñigo de Rejón para que acabe de irse ya al PSOE definitivamente y termine de mandar a Podemos. O sea, para captarlo, un movimiento de captación. Como hizo en su día Pope Garrido y que se han recuperado el PSC para el proyecto de España, que nos puede parecer desde aquí muy light, digamos, es un rap a lo mejor que suena muy flojo, pero no olvidemos que en el otro lado estaban las personas que directamente se han ido a Esquerra y al PDK y Z si en este momento le puede garantizar a Pedro Sánchez por lo menos si hay elecciones tener algún tipo de votos y ganar en Cataluña, que es muy importante. Yo de todas maneras creo que nos vamos a sorprender mucho con el gobierno de Pedro Sánchez. La gente que le ha dado y se le han partido, que le ha dado la batalla y le han ganado solo, sin apoyo del Estado español. Se ganan también fuera de Cataluña, ¿eh? Se ganan en Jaén, en Almería, en Mérida. Sí, pero el debate étnico, el debate étnico, como yo le digo así, como soy negro hablo de étnico, ustedes hablan de debate identitario, pero decimos lo mismo. El debate étnico ya es un debate que es político en España. La gente habla de la cuestión, igual que la selección francesa, ¿te acuerdas? Había una cuestión fundamental, que es que el francés, el político francés, lo que no quería era apoyar a nadie, a ningún francés que no fuera blanco porque perdía el voto de los pobres. Yo creo que con esa visión vuestra, porque yo me acuerdo cuando en las zonas, los cinturones rojos de Barcelona, Inés Arrimadas no solamente ganó, sino arrasó y se suponía que quien había hecho de sparring y quien había hecho la pelea era el Partido Popular. Sin embargo, la gente no le votaron a ellos. Dieron su voto y además personas que nunca en su vida votaría el Partido Popular no solamente arrasó, ganó y arrasó en muchas partes porque, insisto, el debate identitario con ideas, no solamente con presupuestos y dinero, con ideas donde la gente aparece y dice, mira, Puigdemont dice, yo me presento estando en Bruselas con esas ideas y acaba ganando. Y decían que Junqueras, que está en la cárcel, iba a ser el gran sustituto, que Junqueras iba a ser no sé qué. Y no, porque al final los que tienen ideas y los que ponen ideas sobre la mesa... Bueno, y los que tienen dinero y aparato de partido, ¿eh? Bueno, pero dinero no tienen todo. No saben vender eso. No, dinero no tienen todo. ¿Cómo que no? Los tienen más que otros. Mira, por ejemplo, Podemos mismo coge, se suicida, pone a Xavi Domenech, que es lo más peor que hay para la comunicación, habla como un catedrático de Harvard, nadie entiende eso. Entonces la gente dice, bueno, Inés Arrimada, no sé lo que dice, pero parece que lo que dice, a mí me afecta en algo. Entonces la gente cambia su voto y vota a esta gente. ¿Qué tiene que ver eso con la situación de Pedro Orsín? No, no, lo que estamos diciendo es que el problema que vosotros le ponéis es que el tema del voto se va a sustanciar al margen de la cuestión identitaria, de las ideas, y que los escaños es lo que va a determinar. Para nada, para que se acuerde más de que en las últimas horas que pasó fuera del hemiciclo en el bar, ocupando el bolso, famoso bolso de Zara que venden los negros de mi barrio en el metro, estuviera cerca del sillón y no estuviera ahí, no estuviera él. Yo creo que el Partido Popular tenía todas las posibilidades de que no se llegara a esto y podía haber, de alguna forma, saboreado ese dato que le acabas de dar en la presidencia. Habida cuenta de que Rajoy en los últimos años solamente han hablado de eso, de que hemos venido a mejorar la economía, hemos venido a mejorar la economía, Zapatero fue lo peor, hemos venido a mejorar la economía, pero el dato está en que la economía de España no es, en este momento, y creo que tampoco la corrupción lo es, el aspecto que más a los ciudadanos les ha determinado en el tema del cambio político. Son los partidos en el Parlamento los que interpretan una sentencia judicial y actúan. ¿No hay un movimiento ciudadano en contra de esa sentencia? Bueno. Por favor. Bueno, bueno. Primero porque España no es Francia, España no es Estados Unidos. Bueno, si vas a la calle. Lo que realiza de él es el juez, Yarena, y la tuya, es que no se hable con quien ha traspasado. Pero del delito no hay que hablar. No, no, déjame que explique yo. Entonces yo creo que el Estado español, la nación española, tiene autoridad moral para imponer sobre el debate lo que ellos crean conveniente. Es decir, no es que yo me siento contigo para hablar de lo que tú quieras, decirte que eres muy guapa. Es que yo te tengo que, tenemos que ir a una, ¿quién tiene autoridad? ¿Quién es el Estado? ¿Quién es el sujeto político por encima de los demás? Que vamos a volver a Montesquieu. ¿Quién es el sujeto político? No, pero no es un problema de autoridad, es un problema de legalidad. No te he rebatido yo, espera. No, de todas formas vamos a ver. Espera, espera, la legalidad es parte del juego político, viene la propia Constitución. Vamos a cualquiera de los grandes, incluso podemos ir al español que inventó los derechos humanos aquí en Valladolid y se puede ver los demás. Ya hablaban de la política, cuando se hablaba de las leyes de India se hablaba de legalidad y los reyes católicos decían, respeten a los indios. Decían, sí, sí, nosotros lo respetamos, pero cuando llegue el barco, que llegue. Pero hay un debate sobre la legalidad en lo político. Lo que quiero decir es que quien tiene que ejercer la autoridad sobre lo que se habla es el Estado español. Es decir, es como cuando tú tienes dos hijos, uno es mayor y otro es pequeño. Se pelean y ¿quién es el más responsable? ¿El mayor? Porque, claro, porque es el mayor. Entonces la autoridad es el Estado. El Estado tiene que tener la responsabilidad de imponer cuál es el marco del debate. Y no decir, no voy a hablar contigo. No, no, es que yo soy la autoridad. Entonces, desde ese punto de vista, y vayamos a la historia, por ejemplo, vamos a la historia, el Estado español, la nación española no es de 1938, es de mucho antes. Y a lo largo de su historia ha habido situaciones como estas y se han enfrentado de diferentes formas. Lo que no puedes decir es lo que ha estado haciendo hasta ahora Mario Rajoy. Perdona, pero discrepo. No, no, he visto con el presidente Quim Torras, porque ha ido a la Escuela de Artes de Masana, que está en el Raval, a visitar un encierro de inmigrantes. ¿Un encierro de inmigrantes? ¿Para quitarse de encima? De personas, perdón, personas inmigrantes, porque la prensa dice subsahariano, por debajo, inmigrantes, pero somos cristianos, no dicen lo mismo. Volvamos a... Entre esos compañeros inmigrantes que están ahí encerrados hace tiempo, 42 días, les mando de aquí un abrazo y un beso. El señor Quim Torras ha ido a sacudirse todo eso, pero dentro de la gente que está en el encierro había también una posición como la de ella, ¿no? Que no venga aquí a utilizarnos para luego quitarse de encima el muerto de que es un racista, que es un xenófobo, que sus declaraciones así lo dicen. Es decir, una persona con ese tipo de declaraciones, si estuviéramos en cualquier otro país, en Estados Unidos, pues serían los blancos de Alabama, peor que los africanos. O sea... No, te lo digo para que entiendas... ¿Por qué? Porque no solamente la gente unionista le tracha de racista, también muchísimas personas que, siguiendo lo que dice el señor Quim Torras, y si el señor Quim Torras, en vez de ser catalán, fuera de Madrid, pues ya sería... ya se montarían los... vamos... Habría juicios hasta no sé dónde, pero ¿qué ocurre? Que en este caso él ha ido a buscar, a intentar, pues los encerrados, les interesa que el nuevo presidente se comprometiera a los temas que tienen que ver con los derechos, las redadas que hay en las calles contra muchísimas personas, y que él argumenta que eso es culpa de los españoles, cuando la Generalitat de Cataluña tiene responsabilidad, que es una... que la Generalitat de Cataluña, no olvidemos, es una delegación del Estado español, no es algo al margen del Estado español. Y por esa debilidad que yo antes decía, de no tener un argumento moral para decir, no, no, es que esto es una delegación del Estado español, la Nación Española, pues eso va colando y al final llega un momento en que la gente piensa, piensa que Torras es el presidente de Cataluña, como se dice en algunos medios. Me imagino que tú se lo recordarías cuando quedaste con él. Bueno, a mí y a otras personas que estábamos allí no se nos permitió ser parte de la comisión que tenía una interlocución directa con el presidente, quizás porque nuestro punto de vista en relación a algunas cosas no coincidía con algunas otras, pero bueno, nosotros en los días previos pudimos dar nuestra opinión al respecto del tema. Sí, Quinto Raz es un racista, pero que venga y que escuche lo que hay que decir y que se le llame racista y que se le diga una gobierna para todos y que ese poder de los 7 millones no es de un grupito que le han votado, es de todos y en la política general el peso de la política es el peso de la política. No importa que este señor que es un racista, por lo menos ha conseguido que la opinión pública española el debate del racismo esté en el debate político, porque antes se decía, las tertulias, yo he ido a tertulias y se decía, sí, bueno, pero da igual, si es que estáis muy obsesionados con el racismo. ¿Cómo que no? Si este señor está diciendo todo eso y por fin alguien le ha dicho, oiga, usted no puede insultar a la gente Ahora ya tenéis un icono, lógicamente, que representa ese racismo. ¿Por qué no actúa la Fiscalía de Direitos de Odio? Tenéis que invitarle a Guinea. ¿Por qué? A ver, Marta quería responder, entonces la vamos a dejar. No, yo… El día que Josep Borrell publique sus memorias, que sé que las tiene ya escritas, contará lo que pasó… Ahora va a tener que cambiarlas con el nuevo ministerio, pero bueno. Supongo que contará lo que pasa… Tenía que añadir nuevos capítulos. Vale, supongo que contará un hecho que sucedió un día cuando la señora Condoleza Array se levantó de la mesa porque un ministro de España, con esas ideas de que no pasa nada con el racismo, dijo algo y dijo una frase y entonces la delegación americana se quedó mirando y el otro también se quedó mirando y le dijo, ¿qué? Y hizo así como diciendo, pero no pasa nada, sí pasa, porque estamos hablando de que el presidente de la Generalitat de Cataluña o de la Comunidad de Madrid o de cualquier región de Europa asume discursos racistas, xenófobos y supremacistas desde la institucionalidad. Hablamos de que el racismo es institucional, es una perspectiva institucional, no es que es un tipo que pasaba por ahí y la plaza de Jean-Claume estaba borracho y dijo, negros no, 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 es él desde el balcón, está hablando desde el balcón, entonces eso… Sí, pero es un discurso que no compra la mayoría de los españoles, afortunadamente. Déjame que termine, déjame que termine. Y eso tiene que ver con lo siguiente, históricamente los negros han preferido siempre el racismo de la derecha que el de la izquierda, porque el racismo de la derecha era un racismo evidente y claro, de la izquierda era el que decía, si no pasa nada. Martin Luther King decía, prefiero a aquellos del Ku Klux Klan que a los que me encuentro en la iglesia y se dicen que no han visto nada. Entendíamos que era un gambalache para que algunas ONGs, como el movimiento contra la intolerancia o el racismo y demás, se hicieran ricos a costa de los negros y otros inmigrantes. En este caso tengo que decir que hay una evidencia clara de que detrás de todo esto, en la pelea y lo demás, había una motivación clarísima de atacar o de agredir y que se sabía perfectamente a quién se agredía. Eso al margen de lo que luego ya las disquisiciones que podamos hacer. Y también hay una cosa que me llama la atención que es el agravio comparativo tan grande, es decir, 15 personas mueren en la valla y no pasa nada. Un mozo entra en la casa de un tipo, lo tira por la ventana, no pasa nada. Un mozo mata a su compañero para que lo testifique porque había matado a un inmigrante y resulta que una tipa declara la independencia y no le pasa nada. Y unos tipos como estos hacen lo que han hecho, con todo el respeto a la justicia, pero no hay esa misma contundencia que existe con otras cosas mucho menores, en un caso como este que además no es algo extraño, por lo menos ahora ha habido un juicio, pero quizás a lo mejor hace 20 años siquiera no hubiese habido un juicio de estas características. Pero sin embargo, yo creo que al margen de lo que opina la justicia, yo creo que las motivaciones ideológicas sí tienen que haber existido, por supuesto, pero porque además lo hizo en los interrogatorios que hubo, los propios acusados manifestaban que en el pueblo hay una cierta hostilidad hacia la Guardia Civil y en este caso conectamos con el caso anterior. Y hay una especie de, digamos, la palabra odio a lo mejor es muy fuerte, pero sí hay una especie de hostilidad hacia todo lo que represente España o todo eso. Entonces eso sí forma parte de un marco ideológico. Y si el crimen es una cuestión, los crímenes de odio tienen que ver con la ideología, como antes ha dicho Javier y has dicho tú, yo creo que en este caso el tema para mí es bastante claro y que no estoy para nada, no tengo muy claro que la sentencia que se haya dado se ajuste a lo que debía haber sido. Bueno, hay un asunto más que querría abordar. Son mayores de Simón Bolívar y de Higgins y Martín nunca fueron los indios, fueron los negros, porque son los que se unieron a ellos, porque les prometieron la libertad, los masones, efectivamente. Yo he hablado de indios como opuestos, estoy de acuerdo con ti. No, no, lo digo porque cuando se habla en España de todo esto se obvia, porque claro, si tú vas a Cuba el 70% son negros, no vieron en Facebook ni en Twitter, de alguna forma estaban allí y esa gente se unieron a estas personas porque les prometieron algo. Entonces es importante entender que si en el mundo hay 200 millones de negros que hablan castellano, que es un input muy grande para esa concepción de la hispanidad, no es una cuestión de Zapatero o de Rajoy, es una cosa de la historia y es importante reconocer y reivindicar la historia, pero sin esconderla. Y cuando tú coges un libro de los colegios, como ha dicho bien Javier, y te dice, no sé qué, y dedica medio, dice, bueno, llegaron unos señores de África, pero bueno, llegamos. Entonces claro, esos niños luego van a Londres a hacer un Erasmus y se encuentran con una realidad que en España nunca les han contado. Y resulta que el señor que está allí en Londres habla español y es negro, y no ha venido nunca a España. ¿Y cómo es así? Pues porque España tiene una historia muy grande y muy importante, y yo creo que no hay que huir de la historia, tampoco hay que vanagloriar a todo el mundo. Y una cosa que ha dicho Javier, que quiero decirle, el señor Bartolomé de las Casas acusó a España del genocidio indígena y pidió que trajeran negros de África. Lo pidió por escrito. Sí, sí, lo sabemos. Para que veas. Pero es un mito, ¿eh? El señor Bartolomé de las Casas. Es una diversidad cultural que hace que haya tantos generales, como tú has dicho, que no se conocen, tantas conquistas que no se conocen, y tantas cosas que no se conocen.